La vuelta a la cotización de General Motors puede convertirse en la mayor oferta pública de venta de la historia de Estados Unidos. La multinacional ha ampliado el número de títulos a la venta en un 31% para pasar de 365 a 478 millones de acciones a un precio por acción que oscilará entre los 32 y 33 dólares.